Salta mi corazón Hoy me siento feliz, soy dichosa al saber que tu amor tengo allá Salta mi corazón, salta loco por ti Siento repiquetear mil campanitas dentro de mí, muy dentro de mí Salta mi corazón, salta dentro de mí, salta con emoción y soy feliz Ha llegado por fin lo que tanto esperé, el amor que es mi gran ilusión Hoy me siento feliz, soy dichosa al saber que tu amor tengo allá ¡Suscríbete al canal! Gracias.